21 división, suelte, salud y amor, con repetos a suelte, para Tauro, puedo visualizar y puedo ver para Tauro prácticamente esas estabilidades que Tauro vas a comenzar a tener. Algo muy importante para ti Tauro, algo que ha estado buscando desde hace tiempo, como que esas sueltes te lleguen para poder obtener prácticamente lo que es logros y meta trazada. Veo un Tauro que aún con todas las complicaciones que ha tenido, un Tauro quizá pensando en viajes, en negocio o en estudio, veo ese avance por un tiempo Tauro. Tienes que aprovecharla, no pasa Tauro, tu suerte no va a pasar de dos a un mes y pico, de dos y algo. Tu suerte no va a pasar de ahí. Aprovecha esa buena energía y esa buena vibra que vas a estar teniendo. ¿Por qué? Porque luego, si tú no te mantienes quitándote esa persona de encima, pero que quieren verte todo el tiempo muertos, detruidos, lamentándose el caso, ese éxito y ese triunfo, se va a estar diéndose a, ya tú sabes, a la destrucción. Entonces, aprovecha esa buena vibra, esa buena energía que va a haber para ti y síguela, manteniéndola como, protegiéndote. En cuantos a suertes, en cuantos a salud, en cuantos a salud, tienen que tratar de tener muchas cuentas y muchos cuidados. Personas de Tauro como que tuvieron recaídas. Personas de Tauro que tienen problemas de salud, muchas cuentas, con una recaída, porque una recaída es bastante peligrosa para ti y eso puedes atrasarte mucho. Pero personas de Tauro que no han tenido problemas de salud ni recaídas médicas, tienen que tratar de tener muchas cuentas con hinchazones. Hinchazones, hinchazones en su parte de leparda. Hombres con problemas de riñones inflamados. Y mujeres principalmente con problemas de infección vaginal. Han querido como decir que es un quites, ¿entiendes? Pero tienen que tratar de tener cuentas, porque no es un quites. Si no veo personas que están prácticamente mujeres como con comienzos de mioma. Y eso es muy complicado, muy peligroso, muchas cuentas con eso. Y traten de ponerse en mano médica para destruir lo que está comenzando a formarse en ustedes. Así que continuamos con respetos al amor, con respetos al amor. Vamos a ver qué traen la carta para ti con respetos al amor. Veo prácticamente como esa liberación de esa relación amorosa, la cual está pasando como por ese problema de desacuerdo. Veo ese desacuerdo, pero veo como esa conversación entre tú y esa persona, donde tratan de su sanal y arreglar alguna cosa por la cual están pasando. Bueno, hay problemas como de familia que se metes en medio de esa relación que tú tienes y es lo que está provocando disgustos, desencanto entre tú y tu pareja. Eso es para Tauros. Número de sueltes para Tauros. 13, 30, 36, 39. 13, 30, 36, 39. Número de sueltes para Tauros.